saludo bien te vamos a mostrarles aquí como hacemos un pudín de paz miente y tenemos nuestro pan lo vamos a cortar en pedacitos mi gente le vamos a zumbar leche para allá gente la vamos a zumbar dos tacitas de leche para que sepan que debiera bien mojadito mi gente después coge lo hunde en la leche para que el pan quede bien mojadito y como están viendo pero ponen en la licuadora mi gente y le vamos a poner un huevo le vamos a poner vainilla también de evidente no importa el orden usted lo pone el orden que usted quiera poner canela con el canela mi gente le va a poner leche evaporada le va a poner leche condensada usted lo va poniendo mi gente a su gusto usted lo tiene que probar cuando eso se licueve tiene que probarlo y le va echando ahí está nuestra mezclita ahí tenemos la azúcar mi gente que ahora lo vamos a poner a calentar esa azúcar usted la echa ahí y la menea la menea la menea hasta que eso se vuelve un caramelo mi gente no lo puede poner en fuego alto tiene que ponerlo en fuego bajito para que se haga bien ver para que quede así ese caramelo ahí así bien suertecito no puede quedar en pelotado mi gente ya después que lo pone ahí le puede poner pasa si quiere si le gusta verdad después le echa la mezcla de la leche o el pan todo eso lo pone ahí en el molde mi gente ya después de ese paso usted lo va a tapar bien con papel de aluminio lo va a poner ahí en otra bandeja que tenga la que tenga lo va a poner en baño varilla eso eso es con agua le echa agua después lo mete al horno mi gente lo pone a 450 grados y eso le va a quedar riquísimo te lo va a ir probando mira qué rico se ve mi gente así que sigan viendo